¿Por qué me va a dar miedo de una enfermedad que no ha llegado aquí todavía? Aquí la vez pasada salió un caso y dijeron que estaba enfermo, la persona padece de asma. Y dijeron que era coronavirus y todos se regalaron ahí, ahí está la señora otra vez. Aquí a la 3 de mayo, aquí vivo yo. Un pláusito de carro que no es viable para nosotros, para la colonia 3 de mayo, ¿me entiendes? Nosotros lo que estamos poniendo es la bioseguridad y esta pandemia, porque mucha gente no viene con la ley que ha dictaminado este gobierno. No viene con seguridad y además no es el dígito que es. Entonces nosotros estamos tomando esto para que las autoridades de CINAGEN nos apoyen para esta situación que tenemos nosotros, porque tenemos que hacerlo nosotros los vecinos para cuidar a nuestros vecinos y nuestra situación en la cual estamos enfrentando ahorita esta cuestión. Tengo entendido también que ni el agua potable ha llegado, porque el gobierno está diciendo que hay que lavarse las manos constantemente con jabón y agua. ¿Y no hay agua? No hay agua, eso es cierto. Ahorita no nos ha venido agua, lo que están entrando es un tanque de agua para que siempre las colonias compramos, ¿me entiendes? Lo que sí estamos dejando de entrar son carros que vienen a ofrecernos el producto, los de centros de salud y cosas así que nos apoyan a nosotros a la 3 de mayo, ¿me entiendes? Pero ya hay contra lo demás que gente que como aquí lo usan como pase de pasajeros para el mercado, baila llena de gente y no vienen con la seguridad necesaria que necesitamos. Entonces hablamos sin haber que nos den a nosotros bombas, cuestiones para nosotros chequear a la gente para que pueda pasar aquí. Esa es nuestra labor. Lo que nosotros como ciudadanos y habitantes de este sector estamos evitando es la aglomeración vehicular, por el motivo de que todos los vehículos, como está cerrado el Boulevard del Norte, entonces todos los vehículos han agarrado de pasada acá. No se puede. Ayer vine y fui testigo de que por 20 minutos una señora de la tercera edad quiso cruzarse la calle y no pudo, porque mientras va pasando un carro viene una motocicleta por en medio de la calle, entonces uno tiene que ser precavido y tiene que estar más tiempo esperando a que fluya el tráfico. Hay que ser equitativo, caballeros, hay que ser equitativo en el marco del toque prohibido del paso. Los mototaxis están trabajando, están viniendo personas del Mercado Sonar Belén, agarran los mototaxis y entran a la colonia. ¿Qué pasa con estas personas? Los vehículos no, pero las personas a pie sí pueden entrar. A pie perfectamente puede circular, porque el problema es que ahorita, lastimosamente, en este momento no tenemos el censo de la gente. Entonces no podemos, no somos una autoridad competente para detenerlos, pero sí nos gustaría el apoyo de la policía, que aquí el que va a entrar 3 de mayo presente su identidad. Mire, como el caso del muchacho este motorista, viene bravo, le estamos dando la pasada y entonces en esa situación no podemos, porque acá hay un montón de gente, está bien en la protesta, pero mire, todo eso se va a regular. El problema es que hoy queremos una respuesta de las autoridades y queremos evitar el equipo, el motor, el equipo más, más grandecito. ¿Pero para qué la identidad? ¿Para qué la identidad? ¿Por qué tengo una persona? ¿Por qué tiene que enseñarle la identidad a usted? Si usted no es autoridad... Por lo mismo le estoy diciendo, que no la estamos pidiendo nosotros. Pero sí queremos que las autoridades sean más drásticas en ese sentido. Si alguien no tiene que hacer en la calle, ¿por qué va a andar? Yo estoy respetando mi toque de queda. Dicen que a mí me toca circular el viernes. Hasta el viernes iba a salir. Ah, pero mira que hay un montón de gente que anda en la calle. Hoy, ¿por qué estamos en esto? Yo no he salido de mi casa. ¿En una entidad? ¿Qué terminal tiene usted? En cero. En cero, salgo hasta el viernes. ¿Y por qué anda aquí? Porque estoy en la protesta, yo soy representante del patronato. No puedo dejar la gente sin representación. A mí me corresponde salir el día jueves. Y yo soy vecino de la 3 de mayo y yo respeto mi cuarentena. Ustedes, las personas que vieron hace un momento en ese vehículo, él circula todos los días porque no respetan. Señor, lo que estamos queriendo es dar a entender es que tenemos problemas serios con esta circulación de vehículos en la calle principal de la 3 de mayo. Señor, no estamos obstaculizandole el paso a nadie. Si es vecino, puede entrar. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que si usted viene y toma y quiere... Si usted viene y quiere, haga una encuesta ahorita y vaya, pídales la circulación a cada una de las personas que están ahí. No lo andan. Aquí andan circulando personas que no respetan. Señores, pedimos, lo que estamos pidiendo es que conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!